Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un hombre. Vives junto a tu esposa y tus dos hijos, en una alegre familia. Durante años, te has esforzado lo suficiente como para poder tener una casa, un carro, e incluso algunos lujos. Sin embargo con el paso de los años, has comenzado a notar como tu relación con tus hijos y tu pareja, ha comenzado a deteriorarse. Puesto que estos han comenzado a tratarte algo distinto, debido a razones las cuales desconoces, así mismo en estos días has comenzado a sospechar que tu esposa, podría estar engañándote, teniendo una aventura a tus espaldas. Pasan los días, y debido a que tu curiosidad se ha vuelto crítica, has decidido asistir con una persona que puede adivinar el futuro, con la intención de despejar tus dudas, y comprobar si es que estás siendo engañado. Llegas con la divina, y comienza la sesión. Conforme la sesión se desarrolla, muchas de las cosas que esta te dice, parecen no tener sentido alguno con tu vida, puesto que suenan como si solo estuviera diciendo disparates. No puede ser. He venido hasta este lugar, y esta mujer solo está tomándome el pelo. Tengo una idea. La haré una serie de preguntas las cuales esta no podrá contestar, y de esta manera podré desmentirle e irme de aquí. Disculpe señora. Pero parece que de todo lo que me ha dicho, nada ha acertado en mi vida. Pareciera como si usted solo quisiese tomarme el pelo. Para nada caballero. Sin embargo déjeme decirle que la bola de cristal, nunca se equivoca. Puede ser algo confusa de interpretar, pero jamás se equivoca. Así. Entonces puede preguntarle a la bola mágica, ¿qué debo hacer si nunca quiero morir? Solo decir. Que no tienes hambre. ¿Qué clase de tontería es esa? Lo sabía. Este es un sitio en el que te toman el pelo, ¿sabe qué? Me largo de aquí. Vaya lugar en el que he venido a parar, solo perdí mi tiempo y mi dinero. Será mejor que regrese a casa. Al llegar a tu casa, has entrado a tu sala, y notas como tus hijos así como tu esposa, te miran de manera indiferente. Lo cual te deprime un poco. Sin embargo el día de hoy, tu esposa ha hecho un poco de pastel, y te pregunta si quieres comer un poco. Por supuesto le respondes. Una vez que has acabado el pastel, un recuerdo llega a tu cabeza. Al mismo tiempo que tus entrañas, comienzan a sentirse distinto. Y tu cuerpo comienza a sentirse pesado. Oh vaya. Parece que ahora todo tiene sentido. 2016. España. Incidente. El destino manifiesto. Enviado por Gabriel Zecklen. Eres un sacerdote. Desde chico. Has tenido vocación por el santo oficio, así como una gran curiosidad por estudiar las artes religiosas. Desde pequeño. Entraste al seminario para convertirte en un sacerdote, y es así que con el paso de los años, has logrado recibirte como tal. Comenzando a dar tus primeras eucaristías, así como tus primeros bautizos. Con el paso de los años, tu fe ha aumentado a pesar de que tu cuerpo y tu movilidad, han disminuido de manera inversamente proporcional. Es debido a esto, que tus superiores te han colocado en una nueva sección, la cual se encarga de coordinar a las juventudes de la iglesia, así como realizar retiros espirituales. De los cuales eres el encargado. Un día al estar coordinando un retiro junto a varios jóvenes, uno de ellos se te acerca, y te comenta que se han quedado sin leña para realizar la fogata. Es así que decides acudir al bosque, a recoger un poco de esta. Conforme más te adentras en el bosque, has notado que este cuenta con un río, el cual pasa por el medio del mismo. Repentinamente. Una voz a la lejanía comienza a escucharse, al mismo tiempo que tus ojos logran percibir a la distancia, un punto el cual se hace más grande. Auxilio. Auxilio. Que alguien me ayude. No puede ser. Un niño ha caído al río, y está siendo arrastrado por la corriente. Tengo que hacer algo. Rápido sostente de esta rama. Muchas gracias señor. Usted ha salvado mi vida. Estaba caminando por el bosque. Cuando repentinamente pise un tronco el cual usaría de puente, pero este se quebró y caí al río. No hay de qué muchacho. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Siempre estaré en deuda con usted señor. En verdad muchas gracias. Pasan los años. Y el nombre de aquel pequeño niño, cada vez ha comenzado a sonar más, haciéndose un nombre bastante importante dentro de la sociedad. El día de hoy aquel joven, estará en tu ciudad y llevará a cabo uno de sus discursos, en el centro de la ciudad. Llegas al centro de la ciudad, y notas como este luce completamente lleno, y parece que toda la gente también ha venido por el mismo motivo. Aquel pequeño niño. Que ahora se ha convertido en un hombre, aunque sin saberlo, el haber salvado a aquel pequeño niño, en aquel arroyo, habría sido la peor decisión que tomaste en tu vida, puesto que, aquel pequeño niño, se convertiría en uno de los peores monstruos, que alguna vez pisaría en esta tierra. 1.894 Río Eno. Incidente. El sacerdote que salvó a Hitler. Johann Weberger. Enviado por Saúl Santana Jiménez. Río Eno. Sientes emocionada. Puesto que tienes la certeza. De que puedes llegar a ser campeona olímpica. Con la ayuda de tu nuevo entrenador. Sin embargo. Tus nuevos entrenamientos. Se han vuelto mucho más intensos. Y sientes como tu cuerpo se va desgastando rápidamente. Al igual que el aumento de tus lesiones. Las cuales comienzan a ser frecuentes. Pero tu entrenador hace caso omiso. No obstante. En poco tiempo todo ese duro entrenamiento. Empieza a cobrar frutos. Ya que has empezado a ganar medallas para tu país. Superando con creces a muchas de tus compatriotas. E incluso superando a una gimnasta de fama mundial. Sin embargo. No te sientes contenta con ello. Puesto que mentalmente estás agotada. Tu cuerpo está completamente lesionado. Y solo es cuestión de tiempo para que algo salga mal. Los juegos olímpicos se aproximan. Y tus entrenadores saben que el honor a tu nación. Es más grande que cualquier dolencia. Por lo cual incrementan la intensidad. Tu entrenador te enseña varios movimientos con mayor dificultad. Entre ellos uno en piso. El cual si lograras efectuar de manera correcta. Te aseguraría la victoria. Llega el día de la competencia. Y aunque algo agotada. Sabes que estás frente a la prueba más importante de tu vida. Y solo tienes que realizar esta rutina una vez más. Y por fin podrás renunciar. De acuerdo. Aquí vamos. Un silencio total. Ha llegado al escenario. Has fallado. Lentamente tu visión comienza a volver. Intentas levantarte. Pero ni tus brazos ni piernas responden. La gente empieza a rodearte preocupada. Al mismo tiempo que te brindan los primeros auxilios. Sin embargo. Antes de tan siquiera recibir un diagnóstico médico. Intuyes que te has roto la columna vertebral. Y has quedado parapléjica. Debido a la fuerza del impacto. Así como la falta de sensación alguna en tu cuerpo. Pero a pesar de todo. Te encuentras completamente serena y tranquila. Puesto que gracias a esta lesión. Ya nunca más tendrás que competir. 3 de julio de 1980. Unión Soviética. Incidente. Elena Mugina. Enviado por Majo Fuentes. Eres un hombre. Vives en una comunidad a las afueras de la ciudad. En la cual el trabajo durante estos últimos meses. Ha comenzado a escasear. Debido a que tu nación. Ha entrado en un conflicto militar. El cual ha tomado gran parte de los hombres. Así como gran parte de la industria. Siendo estos transportados a otras ciudades. Un día al estar de camino a tu hogar. Un par de hombres han llegado a tu pueblo. Y han comenzado a ofrecer trabajo a cualquier persona. La cual puede estar interesada. En realizar una serie de trabajos bastante sencillos. A cambio de una muy buena paga. La cual se da por adelantado. Vaya. Es así que parece una buena oferta. Es así que decides enlistarte. Y una vez que ha sido pagado. Proceden a llevarte al nuevo sitio donde trabajarás. Llegas al lugar. Y comienzas a entrar por una serie de pasillos. Los cuales parecen un poco deteriorados. Así como una serie de corredores. Los cuales lucen como si no hubieran tenido mantenimiento en un buen tiempo. Llegas a un cuarto completamente oscuro. Al mismo tiempo. Que la puerta detrás de ti se cierra. Y unas luces iluminan la habitación. ¿Qué es este sitio? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué clase de trabajo es este? Comiencen a vaciar el ácido sobre los sujetos de prueba. 1944. Japón. Incidente. El escuadrón 731. Enviado por Pedro Gurela. Eres un montañista. Durante muchos años. Has escalado muchas de las más grandes montañas alrededor del mundo. Rompiendo récords mundiales. Así como marcas personales. Las cuales te llenan de orgullo. Durante esta semana. Has regresado a tu hogar en los suburbios. Después de una gran campaña de alpinismo. Al llegar a tu casa. Te das cuenta que aquellas fotografías que tomaste en la montaña. Necesitan ser reveladas. Es así que te diriges a una tienda de revelado. Y procedes a dejar las fotografías. Pasan los días. Y tus fotografías por fin han llegado. Es así que comienzas a revisarlas. Y notas que estas han salido mucho mejor de lo que pensabas. Aguarda un momento. Parece que esta fotografía. Tiene un defecto en el revelado. Puesto que tiene una especie de mancha a la lejanía. Como una especie de persona blanca. Que raro. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? 1990. Canadá. Incidente. SCP-096. Enviado por Albert Atencio. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.